A partir del 1 de agosto, la Dirección Estatal del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores funciona de manera regional para el Estado de Puebla y Tlaxcala como una estrategia interna de manejo que preside actualmente Carla Orduña Bañuelos. Con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, versículo 26 bis, contempla la obligación de todos los patrones de afiliarse al instituto desde noviembre de 2013, tarea en la que ya presentan avances. Porque es un crédito que no le cuesta al patrón ningún peso, no tiene ningún riesgo en el sentido de que el patrón no va a ser deudor solidario de este crédito cuando el trabajador deje de elaborar con él. Se acaba el compromiso de la retención y actualmente le digo tenemos registrados más de mil trabajadores, más de mil empresas, emitiendo actualmente tenemos arriba de 300 empresas, que es la emisión, que sus trabajadores nos adeudan de un crédito en adelante. Estas afiliaciones han permitido que en lo que va del año se han otorgado 10 mil 855 créditos con una bolsa superior a los 47 millones de pesos, superando la meta de 2013. En 2014, de enero a octubre, para que sea mes cerrado, van 47 millones, 47 millones 011 mil 352 pesos. Tenemos una diferencia en ese mismo periodo con respecto a 2013 de un millón y medio y entonces yo creo que vamos a estar cerrando con una diferencia cercana a los tres millones. Aunque ahorita se ha logrado un millón y medio, tenemos la fe y la esperanza de que este año se cierre con un crecimiento de lo doble de lo que hemos tenido. ¿Por qué? Porque estamos viendo las ventas diarias y estamos teniendo crecimientos reales sostenidos. A nivel nacional, el 85% de la colocación de créditos se hace en efectivo. En la entidad, el importe promedio de crédito supera los 6 mil pesos por las condiciones económicas de la misma. El ticket promedio es el importe de un crédito, es decir, el importe total de lo colocado entre el número de créditos. En promedio, en Tlaxcala, tenemos un ticket promedio cercano a los 6 mil 500 pesos. Eso nos da una desventaja porque tenemos que trabajar con muchísimos más créditos para lograr nuestras metas. Debido al ticket de crédito, el porcentaje de recuperación es del 92% y el 8% es una recuperación atrasada que no cae en cartera vencida. Las empresas interesadas pueden hacer su registro al instituto en el portal de internet www.jonacot.gov.mx de manera gratuita, ya que esta obligación de no cumplirse puede causar sanciones por la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La afiliación también la pueden realizar los municipios. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.